Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio y otros como Jorge. Bien, directo a darte un baño, Jorge. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajú, jú! ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. ¡Ajá! Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. ¡Hola! Deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro. O sea... ¡Ahora! Ya. Voy a empezar. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! Jorge no podía creerlo. En el departamento tampoco había agua. Entonces, ¿cómo iba a poder hacerse? Y para llegar al agua, solo tienes que cavar un pozo. Jorge no sabía cuánto tiempo estarían sin agua. Así que sería mejor empezar a excavar. ¿Cómo podía conectar la manguera a la jeringa? El agua entraba a la jeringa desde abajo, así que necesitaba conectar la manguera a un lado. Esto tal vez funcionaría. Con cinta adhesiva, todo era posible. Funcionaba. El agua subía por la pajilla. A este ritmo, Jorge llenaría su tina muy pronto. Solo que el pozo ya no tenía agua. Tenía que cavar más profundo. Jorge había descubierto la veta del agua. Un chorro de agua de siete metros en plena ciudad no es una buena señal. Verán, cerramos las llaves de agua para buscar por qué teníamos tan poca presión. El conducto principal del edificio tenía una fisura. No sé cómo pudo Jorge descubrir el conducto principal o la fisura, pero qué bueno que lo hizo. Bien, quiero decirte que hace días que no lucías tan limpio. Cuando te das un baño, en serio lo haces a conciencia.